... Bienvenidos de nuevo a este Meetup en el que vamos a hablar de un tema apasionante las evaluaciones de rendimiento Todos nos encantan las evaluaciones de rendimiento en la semana que hay evaluaciones de rendimiento es como ¡guau, tío, qué bien! Está Halloween, Navidad y las evaluaciones de rendimiento ¡guau, qué bien! Pero bueno, vamos a hablar de esto y vamos a ver por qué nos gusta tanto y... De nuevo, como dije ya ayer para los que no estéis, lo repito también todos los que venís a un mitad a las 6 de la tarde hasta las 8 después de un día de trabajo en una semana laboral y tal sois unos héroes, ¿no? Yo os lo reconozco, yo os lo agradezco porque incluso a algunos de vosotros que habéis estado hoy todo el día escuchándome en el Management 3.0 todo el día vosotros sois más héroes todavía, ¿no? ¡Qué tío más pesado! Y ahora dos horas más, ¿no? Entonces, nos lo agradezco muchísimo y me encanta ver además tanta gente en Cali interesada en el tema de mitologías ágiles en cómo, no solamente en el tema de Agile, ¿no? sino en cómo podemos hacer las cosas de forma distinta en las empresas Entonces yo hoy, ayer hicimos una dinámica más de explicar las cosas, de dibujar y tal hoy vamos a volver a aprovechar en una presentación que hice el otro día en Praga solo se ha hecho una vez, la he hecho nueva este año para las ya en Praga me pidieron específicamente que hablara del tema de las performance reviews de las evaluaciones de rendimiento, ¿no? Y entonces voy a aprovechar esas slides que las he dejado en inglés más que nada porque soy un vago y porque no tengo tiempo pero bueno, creo que es bueno que nos acostumbramos a ver las cosas en inglés Para los que no me conocéis, mi nombre es Ángel Medinilla originalmente de España tenéis mi correo electrónico angel.medinilla arroba implement21.com arroba proyectalis.com porque eran los dos correos, ¿vale? Y hay una web que es proyectalis.com barra angel.medinilla o proyectalis.com barra ahí en Ángel Medinilla Esta web no es porque yo me haga promoción sino porque en esa web tenéis el enlace a YouTube donde estamos subiendo este vídeo, por ejemplo o el vídeo del mitad de ayer si alguien vino al mitad de ayer ya está subido el vídeo del mitad de ayer lo he editado y está ya subido y hay muchos más, ¿no? Esta es la charla en inglés esta es la charla de de cómo hacer un cambio y cómo hacer una transformación a las mismas empresas hay charlas de motivación hay mucho material, ¿no? y no hay que dar tiempo electrónico ni hay que suscribirse ni nada yo os juro que no veo un peso de nada de lo que hay en YouTube pero está ahí para que lo utilicéis y hay también enlace a las diapositivas si alguien dice ¿dónde puedo conseguir estas slides? está en Slideshare y tenéis ahí el enlace y son totalmente abiertas, gratuitas y las podéis utilizar son para vosotros No cuento mucho más soy una persona que trabaja en muchas empresas del mundo y da muchas vueltas y tal y hace dibujitos y a esto me dedico, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar demostrar hoy o lo que vamos a intentar presentar hoy es la tesis de que las evaluaciones de rendimiento esa reunión en la que una vez al año tu jefe te reúne te has portado bien te has portado mal eres bueno, eres malo te voy a poner un 6 y luego te dice cuánto dinero te toca este año en la evaluación de rendimiento son malignas son evil deberían de ser erradicadas de la faz de la tierra son mi tesis o por lo menos la tesis que defendemos muchos agilistas y muchas personas no solamente agilistas personas que estamos transformando en el mundo del trabajo pensamos que son reuniones que castigan humillan y desmotivan a los trabajadores cuando a ti te dan un 6 y a otro me dan un 8 todos pensamos ¿pero por qué yo un 6 y por qué el otro un 8? ¿y por qué me tienes que hacer un rating del 0 al 10? es decir esto una de las cosas lo hacéis con vuestros hijos cuando alguien si tenéis hijos decís bueno hijo este año te voy a poner un 4 ¿por qué? sería una agresión nos senteríamos fatal haciéndole eso o a un amigo oye eres un buen amigo pero te voy a poner un 8 tienes que mejorar todo esto no hacemos eso con las personas a las que queremos ¿por qué se lo hacemos a los empleados? luego además otra de las tesis que vamos a defender es que son actualmente básicamente arbitrarias se basa en el criterio de una persona que decide si yo creo que tú eres bueno o si yo creo que tú eres malo con lo cual al final te ocurre que típicamente los jefes a la persona que siempre les dice que sea todo y que es dócil pues tendemos a evaluarla mejor y a la persona que constantemente nos está discutiendo nos está poniendo problemas nos está argumentando y a lo mejor resulta que lo que necesita la empresa es gente que nos argumente no gente que diga sí jefe entonces cuando todo el mundo dice si le argumentas al jefe luego te va a poner un 4 y te va a bajar el salario y te va a bajar el rendimiento con el bono pues la gente al final tiende a comportarse como el jefe quiere que se comporte entonces ¿qué tenemos? ovejas, doli, clones una de las cosas que tenemos demostrado por las diferencias de estudios es que los jefes tienden a contratar a personas que se parecen a ellos y la empresa no debería de ser una fábrica de gente de trans, trans, trans todos iguales con un sello con una palanca lo que debemos de traer es diversidad lo que estamos viendo es que las empresas que funcionan mejor son empresas que traen diferentes perspectivas y traen a creativos y traen a ingenieros y traen a psicólogos y los ponen a todos a trabajar y tienen gente que es más introvertida y gente que es más extrovertida y gente que es más exploradora y gente que es más conservadora y más de riesgos y esa unión esa riqueza es la que nos lleva a empresas mucho más innovadoras y creativas en lugar de eso este tipo de procesos lo que llevan es a uniformar a todo el mundo conformidad con el proceso haz lo que te digo y no solamente eso vamos a demostrar o vamos a defender que cuesta muchísimo que se invierte mucho dinero y mucho esfuerzo en estas reuniones que promueven que hayan juegos de suma cero juegos de suma cero que es hay un dinero determinado para dar bonos todo el dinero que le doy a una persona no se lo estoy dando a otra persona la gente empieza a pelear por un recurso finito que son los bonos los incentivos etcétera y al final de todas maneras una de las cosas que vamos a defender es que no funcionan que no sirven que los objetivos que tenemos para la evaluación de rendimiento no son ciertos no son verdad no lo conseguimos por cierto me acabo de acordar que hay un micro y no sé si los de atrás me podéis oír o no pero como mínimo me va a ayudar a no quedarle sin luz opa perdonad un segundito entonces hecho número uno odiamos las evaluaciones de rendimiento solo hay dos cosas que odiamos más que las evaluaciones de rendimiento que son los presupuestos anuales hay que hacer los presupuestos no por Dios otra vez los presupuestos no puede ser y despedir personas despedir gente es algo que odiamos y que nos sienta muy mal como gerentes como mares como personas que tienen responsabilidad despedir a alguien es una de las cosas más desagradables y más típulas que nos tendrá que hacer en una empresa pero después de despedir personas y de los presupuestos anuales la evaluación anual de rendimiento es una de esas cosas que odiamos pero las odiamos los empleados que nos van a hacer la evaluación de rendimiento y la odian los jefes ¿cuántos de vosotros alguien que ha tenido la experiencia de rellénate tú la evaluación de rendimiento de que tu jefe te venga y te diga tonto lo que tú crees que te mereces ¿qué demonios? vale pero escribe tú el código de la aplicación que vamos a hacer mañana yo hago tu trabajo pero haz tú el mío ¿cómo que yo me escribo a mi evaluación de rendimiento? ¿por qué? porque ya los jefes dicen no sé ni qué manera y hay muchas más tenemos esta de oye hay una que ha ido me cuento siempre la de mira que he decidido que este año te voy a poner un 85% de cumplimiento de objetivos pero ¿cómo 85%? si lo he hecho todo ya pero es que no te puedo poner un 100% ¿por qué? pues enfada recursos humanos tú dices pero ¿qué demonios? pero si lo he hecho todo no y entonces ¿y por qué 85%? hombre si te pongo menos de 80% te vas a enfadar tú pero es todo arbitrario es todo mentira entonces hay muchas cosas que pasan porque pues la sorpresa no funciona no nos enteramos otra de las cosas que ocurre también es que intentamos que sean lineales predictivas tú dices no pueden ser subjetivas tienen que ser objetivas y las hagas en números es muy difícil ponerle un número concreto al rendimiento de una persona es como ponerle un número concreto al amor que sientes por tu pareja o por tu hijo ¿no? entonces al final intentamos crear combinaciones de objetivos individuales y de equipo cuantitativos y cualitativos y buscamos formas de rellenar eso porque es un proceso y hay que hacerlo ¿no? entonces un día te encuentras en esa reunión en la que te dicen bueno Ángel mira este año tus objetivos cualitativos individuales son asertividad y resiliencia y tú ¿qué es eso? y tu jefe dice no sé lo he mirado en el cenario pero es que ha dicho recursos humanos que tenemos que ser resilientes y asertivos y nada 85% otro hecho nos estamos librando de las evaluaciones de rendimiento se están eliminando de las empresas no solamente de empresas fashion guay como Google y Facebook y Netflix que es que ni se cantean esto de hacer evaluaciones de rendimiento hay muchas empresas no tan fashion que como por ejemplo Deloitte Saab Adobe Accenture General Electric que también se están librando de las evaluaciones de rendimiento están diciendo no funciona las vamos a eliminar y si alguien de la sala es de Accenture o algo así lo siento vuestra empresa no es tan chachi como Google cuando digo que Google es chachi y que Accenture no lo siento mucho pero no soy tan chachi entonces fijaos algunos ejemplos Saab Saab te dice la evaluación de rendimiento anual era una cosa que la gente tenía los managers tenían ansiedad a la hora de comunicarle a la gente que nota le habían puesto del 0 al 10 a cada persona la compañía llegó a la conclusión de que típicamente cada gerente dedicaba entre unas dos horas y media a preparar cada reunión de rendimiento dice en total 200.000 horas al año invertidas en evaluaciones en solamente preparar las evaluaciones de rendimiento posiblemente habrá más inversiones dice todo esto para conversaciones que estaban fundamentalmente centradas en el pasado en lo que ha ocurrido en el último año y que además estaban cubiertas con esa ansiedad de me van a poner una nota y esa nota los que tengan nota baja los pueden despedir y si no tengo una nota suficiente no consigo el aumento o no consigo la promoción esto lo decía el jefe de recursos humanos de SAP en Norteamérica Accenture el director general de Accenture Pierre Nanterre hemos terminado con la famosa revisión anual de rendimiento donde una vez al año te voy a decir lo que pienso de ti eso no tiene ningún sentido lo vamos a eliminar y vamos a dejar de comparar a la gente con otras personas no se trata de compararte a ti con otros compañeros no es así Deloitte hace mucho tiempo que sabían que el proceso de reacciones de rendimiento antiguo no conseguía mejorar la motivación de los trabajadores y tampoco subía el rendimiento de los trabajadores hicieron una encuesta pública para ver qué pensaban los managers de las evaluaciones de rendimiento y el 58% de los managers de Deloitte dijeron que las evaluaciones de rendimiento no servían para su propósito se suponía que el propósito era motivar a la gente y aumentar el rendimiento el 58% de los gente dijeron no sirve no funciona no está funcionando descubrieron que todo el ciclo de revisión del rendimiento rellenar los formularios tener las reuniones hacer las evaluaciones y se consumía del orden de 2 millones de horas al año 2 millones de horas al año si solamente dedican a eso enviar calles posiblemente habríamos acabado con el problema del medioambiente y con el calentamiento global o sea 2 millones de horas al año en evaluaciones de rendimiento y dice la mayoría de este tiempo posible al parecer se gastaba discutiendo cuál era el rating por qué me has puesto un 6 sino un 7 en lugar de hablar a la gente de qué podemos hacer para mejorar y qué podemos hacer para crecer y qué podemos hacer para desarrollarnos todo lo que hacemos es discutir la nota que me has puesto porque además luego nadie está de acuerdo con la nota que le ponen hay una charla muy buena en la que hablan de las percepciones que tenemos de nosotros mismos y te dicen el 75% de los conductores se consideran conductores superiores a la media cualquier conocimiento básico de estatística te dirá que eso no es posible el 75% no puede ser mejor que el 50% cuando le preguntas a los alumnos o a los trabajadores de una empresa quiénes se consideran dentro del top 10% es decir quiénes están en el percentil 90% de la empresa te dicen en torno a un 40% de la empresa considera que están en el top 10 cuando le preguntas quiénes están en el bottom 10 es decir quiénes sois del 10% menor de los peores de la empresa nadie se considera en el bottom 10 pero por lógica si hacemos una relación de rendimientos con números tendría que haber la mitad de la gente debería ser más mejor rendimiento mejor resultado mejor cumplimiento que la otra mitad somos muy mal críticos de los otros mismos entonces cuando nos dicen te doy un 6 nadie está de acuerdo te doy un 8 al que le das un 8 posiblemente pensará que se merece un 9 ese es un proceso complicado tesis esto es un comentario que encontré en un libro de linkedin y apareció un señor Robert Newman que es el CEO de Vitegen y dijo este señor decía mi descubrimiento o lo que yo he encontrado después de ayudar a muchas empresas con el tema de procesos de rendimiento y cosas así es que los managers malos la gente que hace mala gerencia los managers que no están ayudando a su gente necesitan un proceso formal y estricto para considerar cuáles son los aspectos de rendimiento que tienen que discutir con su gente y esto sin embargo no les está mejorando a ellos como managers ellos no necesitan es un proceso algo para decir de qué hablo qué hago cómo cumplo y no les está ayudando para ser mejores managers y por el otro lado los buenos managers que estaban ayudando a su gente que les estaban desarrollando que les estaban inspirando a alcanzar su máximo potencial y dice esos buenos managers de repente se veían con sus empleados teniendo que rellenar un montón de papeles que tampoco les servían para nada entonces el proceso formal ni está sirviendo para que el mal manager sea mejor ni está sirviendo para que el buen manager tenga más tiempo para dedicarse porque se convierte eso en un impedimento entonces yo me hago la pregunta ¿por qué hacemos previsiones de rendimiento? ¿por qué nos metemos en todo este rollo? pregunta típica es que siempre se ha hecho por Dios ¿conocéis la historia de los monos y las duchas? ¿no? hay una historia se cuenta como si fuera un experimento pero es en realidad una especie de experimento mental como el gato de llueve de niger coges un montón de monos y los metes en una habitación y en la habitación hay una escalera con unos plátanos usted lo conoce hay una escalera con unos plátanos hay gente que no hay una escalera con plátanos y hay unas duchas arriba hay un sistema de duchas frías entonces los monos entran en la habitación ven la habitación y cuando ven los plátanos intentan subir por la escalera para coger los plátanos y en el momento en el que pisan la escalera las duchas se activan y están las duchas a presión fría y todos entonces se paran las duchas y los monos otra vez intentan coger los plátanos duchas frías hasta que los monos aprenden que no se deben de coger los plátanos y a continuación lo que hacemos es que apagamos las duchas no funciona y entonces sacamos a un mono y metemos a un mono nuevo el mono nuevo llega hola que tal hubo un plátano intenta coger los plátanos y todos los demás monos lo agarran lo bajan y le pegan una pariza ¿dónde vas? ¿qué más? y el mono no entiende qué pasa lo vuelve a intentar lo bajan y le pegan una pariza y el mono dice no se pueden coger los plátanos entonces sacas a otro de los monos antiguos y metes a un nuevo mono el nuevo mono de nuevo intenta subir por los plátanos y todos los monos lo bajan y le pegan una pariza y el que le pega más fuerte es el mono de antes a mí me han pegado a ratifico a mí me han hecho para que lo hago ya y así vamos sacando monos antiguos y metiendo monos nuevos hasta que llega un momento en el que no queda ninguno de los monos que originalmente experimentaron las duchas frías y nadie sube por los plátanos y nadie sabe por qué es que siempre se ha hecho así es un mal muy de las empresas es que siempre lo hemos hecho de esta manera es que siempre se ha hecho así no es una excusa suficiente en el libro de Isio Schiff el comandante Michael de Arrasco dice hay reglas que se colocan porque hay un problema cuidado no pisa aquí hay un agujero dice un día se tapa el agujero y la gente se olvida de quitar la regla se olvidan de quitar el cartel de prohibido el paso y a lo mejor de vez en cuando tendríamos que cuestionar las reglas y entender por qué se puso esta regla en su momento y si el problema sigue existiendo y si no hay una solución mejor hoy en día ese problema entonces la revisión de rendimiento es una de esas cosas que típicamente se hacen porque es que siempre se han hecho yo después de desmontar esto por completo había gente que me ha dicho bueno pero y entonces cómo hacemos las revisiones de rendimiento y yo que no hagáis reuniones de rendimiento ya pero y la reunión de rendimiento entonces cómo se hace lo avisa entonces bueno hay gente que está tan metida esto es lo de Matrix no puedes salvarlos a todos Neo hay gente que está tan metida en el sistema que matarán para defenderlo entonces ¿qué le vamos a hacer? la teoría de las reuniones de rendimiento ¿cuál es? bueno pues que se supone que con eso conseguimos mejorar el rendimiento de las personas que vamos a mejorar la motivación que nos sirven para saber a quién le tengo que subir el sueldo y a quién no le tengo que subir el sueldo aquí le doy un bono que sirven para darle feedback a las personas de cómo se están comportando y a veces es para decir no pero es que yo necesito prueba escrita de que esta persona lleva mucho tiempo comportándose mal para poder despedirme para esto hacemos dos millones de horas al año macho espectacular bueno la pregunta es ¿funciona? ¿las revisiones de rendimiento están incrementando el rendimiento de las personas? cuando te hacen una evaluación de rendimiento tú sales y dices yo me siento mucho más motivado y ahora sé cómo trabajar mejor yo creo que dijo nadie nunca en la historia de la humanidad creo que todos entendemos probablemente que no están funcionando como deberían entonces otra de las cosas que yo me pregunto es ¿cuál es el caso de estudio? ¿dónde está la empresa que está haciendo de evaluaciones de rendimiento y le está funcionando muy bien y está consiguiendo que todo el mundo esté súper motivado y está consiguiendo que la gente incremente su rendimiento gracias a esas evaluaciones anuales de evaluación por parte del jefe encontremos esa empresa y estudiemos cómo lo hace para decir hagámoslo todo igual pero es que yo que me pego la vida dando vueltas por el mundo que soy deprindado sin fronteras no encuentro esa empresa no encuentro un sitio que digas ¡guau! qué bien fijan los objetivos estos señores qué bien suben los salarios y dan bonos y hacen recompensas no encontramos el caso de estudio ¿a quién estamos copiando? ¿quién lo hace muy bien? si es que Deloitte Sub Accenture llena de electric Adobe nos están diciendo no funciona déjenlo no hagan esto y si de paro estas empresas lo siguen haciendo bueno pues ¿por qué? ¿por qué? es una pregunta lícita que deberíamos de poder hacer en nuestras organizaciones oiga ¿por qué se hace esto? porque sí no porque si no es algo que un profesional al que se está pagando un salario pueda utilizar como argumento para defender su trabajo oiga el proyecto no se va a entregar a tiempo ¿por qué? porque no intenten esto con sus proyectos a ver qué le dicen los clientes ¿por qué fallan? que sería otra pregunta que nos podemos hacer ¿por qué fallan las evaluaciones de rendimiento? bueno pues en primer lugar fallan porque implementan una cultura de command and control es decir una de las cosas que transmite de la evaluación de rendimiento es tu jefe es la persona que dice si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal si eres bueno o eres malo y es el que te dice si tienes un 6 o un 7 si eres muy agresivo si no eres muy agresivo y típicamente no se acepta una respuesta de pues yo no estoy de acuerdo pues es tu problema porque aquí te ponen la nota soy yo entonces hay una cultura de yo pongo las notas yo soy el profe ustedes son los alumnos aquí mando yo y en una cultura de command and control donde hay jefes que puntúan y que evalúan la gente no se siente autorizada si estamos analizando empresas de alto rendimiento y decimos que la autoorganización y que el hecho de que la gente tenga autonomía y que la gente participe en la gestión de una empresa es crucial para tener empresas de alto rendimiento un sistema en el cual luego hay señores que tienen el poder y que le dicen a la gente tú sí, tú no lo que hace es todo lo contrario a intentar tener una cultura de autoorganización entonces eso es parte del problema otra parte del problema ya lo hemos mencionado es la subjetividad implícita el hecho de que yo decido si eso está exportando da igual que todos los compañeros piensen que esta persona es muy valiosa si yo que soy un jefe digo sí es muy valiosa pero es que es un grano en el culo todos los días me está dando problemas pues claro pues ya está da igual es mi opinión la que vale y eso hace que al final se rompan mucho las relaciones de confianza se rompa la capacidad de colaboración al final es haz lo que te diga cumple con los detenidos más razones por las que fallan la complejidad a la hora de medir el rendimiento de las personas muchos de vosotros otros no pero muchos de vosotros venís de empresas de software la pregunta que yo hago muchas veces en las empresas es ¿cómo se mide el rendimiento de un programador? ¿cómo se mide el rendimiento de un desarrollador? yo no sé cómo se hace eso ¿cómo se están midiendo? sí se miden por horas hombre digo ah oye Alexis ¿tú cuánto has trabajado hoy? yo ocho horas anda las mismas que yo hemos producido lo mismo o no hoy he estado ocho horas mirando la actualidad panamericana y le he sacado setenta y dos fichos del producto pero él ha estado ocho horas y yo he estado ocho horas es que por horas tampoco ¿no? ah pues fichos entregadas bueno por líneas de código está muy bueno y dan sus proyectos por cuántas líneas de código hacemos favorezcan que la gente haga muchas líneas de código y entonces para hacer cualquier cosa que se haría con una línea la gente hará doscientas ¿por qué? porque así me pagan más y soy más productivo no me digo usted está haciendo todo muy mal hay que hacerlo con poquito código entonces no puedo medir cuántas líneas de código y luego aparte oye ¿tú cuántas líneas de código has hecho hoy? yo mil anda igual que yo otras mil hemos producido lo mismo no perdona mis mil líneas de código curan el cáncer tus mil líneas de código han introducido cinco mil nuevos bugs en el producto ah pues es que tendríamos que mirar funcionalidad entregada vale ¿cuántas features user stories has entregado tú hoy? cinco yo solamente una pero tus cinco features son cuatro correcciones gráficas y mi feature es el programador de tareas del core del kernel de linux entonces tendríamos que medir complejidad de las features entregadas multiplicada por el número de líneas de código dividido por el número de bugs y renderizado por el factor chanchu de franagan y por el número de horas trabajadas ¿qué cojones? ¿cómo mides la productividad de un desarrollador? ¿cómo se hace eso? sin embargo no habiendo un número que te diga fehacientemente si un señor es más productivo que otro yo me siento a trabajar con un equipo un mes y después de un mes te digo quién es muy productivo quién va a remorque quién es muy negativo quién es el que motiva al equipo porque mi cerebro es capaz de procesar muchísima información a nivel incluso subconsciente mucha más de la que puede procesar una hoja Excel intentamos bajarlo todo a un número horas trabajadas líneas de código producidas porque así lo puedo poner en un formulario en una hoja en un número es que no hay números yo sé quién es muy bueno y quién no es tan bueno si estoy con ellos si estoy trabajando y estoy en el proceso entonces una de las razones por las que falla la evaluación de este rendimiento es porque intentamos poner números cuantitativos objetivos mensurables esto no es fácil no es sencillo luego tenemos problemas de no linealidades es decir ese objetivo ese número que colocamos para cumplir a veces se ve influenciado por cosas que están fuera del ámbito de la persona a la que estamos viviendo por ejemplo conocí el caso de unas personas que dijeron señores el objetivo aquí lo que hay es un objetivo de empresa la empresa tiene que ser rentable perfecto la gente se mata a trabajar trabajan fenomenal echan el resto y a final de año resulta que el dueño de la empresa ha decidido comprar otra empresa como compra otra empresa suelta una morterada de dinero como suelta una morterada de dinero este año no tenemos beneficios como no tenemos beneficios pues no tenéis ninguno de los objetivos y hemos incumplido el objetivo de rentabilidad y la gente dice perdone yo lo he hecho todo bien ya es que el número este ese número se está viendo influenciado por cosas que no tienen nada que ver conmigo es como si al conserje de la empresa le pones un objetivo basado en penetración de mercado en las pymes y el conserje dirá ¿y qué puedo hacer yo para influenciar eso? no, pero ese es el objetivo de la empresa usted pues digame ¿qué puedo hacer yo? y mírame lo que puedo hacer yo pero claro si a la gente le pones solo objetivos individuales entonces pasan cosas terribles usted tiene un objetivo de vender y dice ah, yo tengo que vender sí, pues desenchufa el ordenador que voy a venderlo es que yo tengo que vender y los ordenadores se venden muy bien oiga, pero es que me quedo sin ordenador ese es tu problema la desgracia ajena más que desgracia es ajena yo vendo ordenador no entonces no de equipos individuales de empresa o sea, pasan cosas durante el año que no tienen que ver con lo que tú has hecho e influencian ese número ese marcador que me diga luego tenemos cambios de objetivos arrancamos el año bueno, eso me ha pasado a mí y a muchos de vosotros habrá pasado llega diciembre evaluación de rendimiento saca los objetivos y dice bueno, pues tú tenías un objetivo ligado al proyecto del gobierno de no sé dónde anda, pero si este proyecto se canceló sí ¿ya qué hacemos? bueno, pues te voy a dar un 85% porque de repente el objetivo que te pusiste en enero ya no existe se ha ido cuando trabajábamos en empresas de producción de coches y sabíamos que durante los próximos 5 años íbamos a estar produciendo el mismo coche todos los días le podías poner a la gente objetivos en función de producción de coches pero qué pasa cuando resulta que nosotros hoy estamos haciendo coches y mañana hacemos papel y pasado hacemos móviles y el otro hacemos munición si es que es Nokia por ejemplo entonces si la empresa está cambiando de objetivos constantemente rápidamente ¿cómo pongo los objetivos en enero para hacerle luego un seguimiento en diciembre? si es que pueden haber cambiado esos objetivos y entonces ¿qué pasa? pues todo eso es un problema luego tenemos el problema de transferencia el problema de transferencia lo tenéis dibujado en este panel de ahí nos hemos contado en el curso estos días el problema de transferencia lo que dice es hay veces que yo tengo una situación A por ejemplo clientes insatisfechos y quiero pasar a una situación B clientes satisfechos y entonces alguien te dice si haces T llegarás a B el caso clásico que pongo siempre es tú tienes gente en un call center y la gente que llama al call center lo pasa muy mal no le gusta llamar al call center entonces tú dices si resolvemos las llamadas al call center muy rápidamente los clientes serán más felices y entonces la gente dice ah que idea tan buena y ese es el motivo porque la mitad de las veces que llamáis a un call center los cuelgan la llamada y se corta porque alguien está viendo su media de tiempo de llamada y tú le llamas y le empiezas a contar un problema y dices problema muy grave si, 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 como dice ah muy interesante te cortan la llamada y entonces de repente esa llamada ha sido solo un minuto y medio ¡guau! super rápida y entonces de repente el número que has puesto de objetivo de media de llamadas de 5 minutos se está cumpliendo super bien a costa de que estás cabreando a los clientes cuando el objetivo inicial era tener a los clientes satisfechos ese es el problema de transparencia cuando tú a la gente le dices mira lo importante veíamos un caso hace poco alguien nos lo contaba ¿no? de comerciales tú lo que tienes que hacer es vender yo que sé no digo con el caso tú tienes que vender limones y tu objetivo es ventas de limones perfecto vas a ver al cliente y dices hola ¿qué es lo que usted quiere? bueno pues yo quería hacer una ensalada las ensaladas no saben bien es con limones en serio la ensalada de limón está buenísima pues no sé nada pues dale limón y luego el cliente está malísimo yo he vendido limones a mí me han dicho que vendía limones porque de repente lo importante no es tener clientes satisfechos la recurrencia a mí me han dicho que a vender limones y tú ahí le dices a vender limones a todo el mundo ese es el problema de transferencia que de repente tú ya no quieres hacer las cosas bien tú ya no quieres aportar valor tú ya no quieres tener éxito tú no quieres cumplir tú quieres cumplir con tu objetivo porque al final de año se convierte en lentejas es decir dinero entonces es otro problema que tenemos más problemas el miedo al feedback y el miedo a la colaboración al respecto de otros el miedo a que te digan es decir socialmente no estamos preparados a priori la educación que nos dan hoy en día no está preparada para que la gente para que la gente se nos siente grande y nos diga no me gusta cómo has hecho las cosas yo no lo habría hecho así inmediatamente reaccionamos de forma agresiva pensamos que nos están atacando no lo vemos como una oportunidad de aprender no sabemos recibir el feedback a priori no sabemos recibir el feedback como ah que buena idea bueno este idiote la voy a coger ¿cómo que tú lo harías mejor que esto? inmediatamente nos sentimos agredidos entonces una de las cosas que estamos haciendo en muchas empresas es enseñar a las personas a dar buen feedback enseñar a las personas a recibir feedback incluso aunque sea malo es decir cuando alguien te diga esto es una mierda decir bueno ¿qué me está diciendo esta persona? me lo está diciendo muy mal pero ¿por qué? ¿dónde he fallado? ¿qué puedo aprender? ¿qué puedo mejorar? y luego estamos aprendiendo enseñando a la gente a pedir feedback oye ¿qué te ha parecido? oye ¿cómo lo has visto? y también estamos enseñando a la gente a ofrecer feedback una cosa muy importante que aprendí también hace poco es el hecho de decirle a la gente oye tengo algunas ideas sobre cómo podrías mejorar lo que estás haciendo te apetece que te las diga sí o no y hay veces que tú puedes decir mira ahora mismo a mí me ha pasado estaba haciendo un curso con un co-trainer con un super amigo y me ha venido un co-trainer y me ha dicho oye ¿quieres feedback? y le he dicho ahora no porque de repente estaba nervioso con un ejercicio que no tengo tiempo que tal sepando como me venga a mano y me diga yo no haría esto así pero vete a la mierda porque ahora mismo no estoy para eso y luego al día siguiente le dije oye ahora cuéntame lo que me ibas a decir ayer no que tal que tal sepando y te duele porque cuando te dicen esto no lo estás haciendo bien siempre es como ¡ah! pucha pero se puede trabajar el tema del feedback pero es verdad que normalmente las personas no estaban preparadas para sentarse y tener ese tipo de conversaciones de mejora si además le van a decir a todo el mundo mirad que bien lo ha hecho este no como vosotros pandilla de tarugos de nutrios estúpidos ala aquí os dejo esto es el síndrome del primo listo como le llaman a un amigo mío todos tenemos un primo que tu mamá te dice no podías ser como tu primo y si le acabas teniendo una rabia a tu primo que el día que el joven lo hicieras tener una parita de primo porque estás apto de que te comparen con el primo listo de que no dejar de sacar buenas notas que no tienes a todo fatal entonces no quieres ser el primo listo de la empresa y tampoco quieres ser el primo tonto entonces tampoco esto es un problema más problemas tenemos el problema de los juegos de suma cero es decir mejor se llevará un premio y los demás no entonces pues todo el mundo lucha por el premio entonces pasan cosas muy malas porque de repente ya el objetivo no es trabajar bien eso es conseguir el premio y además yo sé no te voy a ayudar la gente dice oye ¿me puedes ayudar? no ¿de qué te voy a ayudar? para que tú consigas tus objetivos y todo el tiempo que estoy trabajando tus objetivos no estoy trabajando yo en los míos perdona tú a tu tarea y yo a la mía bien colaboración equipos agilismo este tipo de juegos son enemigos de tener equipos de alto rendimiento porque si yo estoy en un equipo de alto rendimiento pues luego me dicen pasar el balón digo claro para que marques tú y te lleven los millones si los objetivos del equipo se los ponemos en función del que marca es el que le damos el dinero al equipo de fútbol hay que poner el objetivo y dicen señores si el equipo gana y si el equipo pierde pues no y todavía había que ver hasta que nunca eso funciona o no funciona pero lo que no puedes poner es al que marque un gol le damos un millón entonces la gente dice pásala y dices carajo joder entonces no funciona el equipo de fútbol entonces los juegos de suma cero otra de las razones por las que no funciona y luego aquello de si entregáis el proyecto a tiempo os daremos una recompensa todo aquello de si entonces lo que lleva es a que la gente solo se concentre en el premio y que la siguiente vez que quieren hacer un proyecto no lo quieran hacer bien porque sí porque es lo que hacemos porque hay que hacer las cosas lo mejor posible si no y cuánto no vas a dar de premio ya de repente la gente solo mira la recompensa fijaos hay aquí un dato te dicen según los profesores de la universidad de Stanford Jeffrey Pfeffer y Robert Sutton pagar a las personas según su rendimiento pagar a las personas según su performance es normalmente inefectivo cuando la tarea es compleja o cuando requiere colaboración entonces ya la gente dirá no colaboro porque yo lo quiero en el rendimiento individual esto ya nos lo dijo Dan Pink no sé si conocéis el vídeo del RSA en el que hacen una charla hacen una animación dibujada de la charla de Dan Pink de la TED Talk en la que habla de qué es lo que nos motiva como trabajadores del conocimiento y en esa charla Dan Pink habla de la teoría de la autodeterminación y habla de cómo ofrecer recompensas a personas a personas que están desempeñando labores cognitivas es decir alguien que no está haciendo una tarea física rutinaria repetitiva sino alguien que tiene que resolver problemas alguien que tiene que ser creativo alguien que tiene que ser innovador cuando le dices y si eres muy innovador y tienes una idea muy buena te daremos mucho dinero eso es contraproducente lleva a peores resultados lleva a peores productos y a peores situaciones miradlo pero bueno nos lo ha dicho Dan Pink en el año 2000 y pico después de la teoría de C. Ryan y nos lo decía Edward Demings en 1966 Edward Demings el padre de la calidad moderna uno de los grandes motores impulsores del sistema de la transformación de Toyota Deming decía en 1986 en Out of the Crisis la gestión en base a objetivos numéricos es un intento de gestionar sin saber lo que está ocurriendo y normalmente es una forma de gestión por miedo como no cumplas el objetivo te vamos a despedir y el consejo de Deming era elimina las cuotas numéricas incluyendo la gestión por objetivos no gestiones en función cumpla este número no es así Deming luego influenció a toda una generación de japoneses Taichi Ono Shigeo Shingo Ishikawa Konosuke Matsushita y no recuerdo quién era creo que era Ishikawa el que decía los managers no deben de tomar decisiones desde un despacho leyendo hojas Excel y leyendo informes los managers tienen que ir a la planta alguien va al lugar donde se está haciendo el trabajo y allí observando es donde pueden tomar decisiones sobre qué debemos hacer qué problemas hay qué impedimentos es sorprendente la cantidad de veces que cuando agarramos a un manager y lo llevamos a la zona donde está la gente desarrollando dicen pero cómo puede trabajar la gente así y tú dices que la primera vez que viene y dices sí es muy duro es decir usted está tomando decisiones que impactan a todas estas personas y no conoce la realidad de estas personas no puede ser baje su cerebro a la planta de producción porque ahí es donde el cerebro puede poder hacer información ahora piense una cosa todos los informes que le llegan de la planta vienen filtrados os lo dice alguien que se declara culpable de haber hecho magia negra como hojas este quien más quien menos quien ha hecho gestión de proyectos yo tengo yo he tenido miras anteriores como gestor de proyectos y yo he masajeado mucho número dame vuelta dame vuelta dame vuelta que sale mal sigue dame vuelta que sale mal sigue dame vuelta sigue dame vuelta sale prometedor bueno si vamos a entregarlo así os he hecho muchas de estas no voy a confesar muchas no voy a confesar cuales porque luego esto queda grabado en vídeo y todo se sabe pero yo he hecho mucho masajeado de números es decir masajean los números y los torturas hasta que confiesen no os fiéis de los números los números también pero los números muchas veces vienen cocinados para que te digas todo muy bien todo muy bien que podemos hacer de forma diferente vamos a intentar dar algún tipo de conclusiones para que todo esto no sea todo muy mal todo muy mal intentemos dar algunas ideas de que podemos hacer de forma diferente bueno pues hemos llegado hemos bajado al final el problema de las evaluaciones de rendimiento a cuatro dimensiones hay cuatro cosas que son las que queremos resolver y que pensamos que las revisiones de rendimiento nos las iban a resolver y estamos diciendo que no entonces ¿qué podemos hacer para resolver el problema de jefe que evalúa a empleado y por tanto perpetúa la cultura de jerarquía ordeno, mando, controlo papá, jefe, niño, empleado? ¿qué podemos hacer para resolver el problema de la medición y de las métricas? ¿qué mido? ¿cómo mido? ¿qué es lo que debería de medir? porque al final todo mundo dice sí, pero ¿y cómo sé si voy bien? ¿y cómo sé qué números tengo que poner? tenemos que resolver el problema de darle a la gente feedback y el problema de decirle a la gente lo estás haciendo bien lo estás haciendo mal porque la gente además de vez en cuando necesita saber cómo voy o qué hago o cómo mejoro y tenemos que resolver el problema de los salarios y de los bonos bueno, pues ¿cómo podemos hacer eso de una manera distinta a la evaluación anual del rendimiento por parte del jefe? pues en primer lugar miremos a grandes compañías miremos a compañías que son excepcionales donde tenemos gente de muy alto rendimiento donde tenemos gente muy contenta donde tenemos gente que mejora y que aprende mucho ¿qué hacen estas compañías? pues lo miremos hay muchas por ejemplo Google una de las cosas que ha hecho es sacar un blog que se llama Rework si no lo conocéis es espectacular porque es un blog en el que lo que están hablando es Google está en la búsqueda del equipo perfecto y en este blog vamos a contar todo nuestro camino de cómo estamos intentando crear ese equipo perfecto esto es tener espías en la caza blanca esto es tener una visión directa al núcleo y al cogollo de donde se está haciendo todo y está ahí en internet para que lo veáis todos entonces muchas empresas se deberían de desayunar con el Rework ¿qué está haciendo Google con los equipos? si es porque lo están regalando otra empresa que podemos ver Futurize Futurize es una empresa es una startup europea que durante se presentaron al Best Place to Work en Europa y ganaron número uno la mejor empresa en la que trabajar de Europa se presentaron al año siguiente y dijeron número uno la mejor empresa para trabajar de Europa se presentaron un tercer año y dijeron número uno y el cuarto año y dijeron no nos presentamos más pero ¿por qué? porque nosotros nos presentamos a esto para que nos diráis qué podemos mejorar y para que digáis todo está perfecto pues no me merece la pena nosotros lo que queremos es mejorar no salir en los papeles entonces Futurize es otra de esas empresas que también tiene mucha información publicada al respecto de su cultura interna y fijaos que cuando entras en la compañía Futurize this is a company built on trust I love feedback primera cosa que te ponen aquí abajo ellos dicen que una de las claves fundamentales de su éxito es que han enseñado a todos los trabajadores de su empresa a pedir feedback a apreciar el feedback pero no el filtro ante el jefe a los compañeros ¿qué te parece esto? ¿cómo ha visto esto distinto? oye ¿cómo ves? oye ¿qué tal estado? a unos y a otros varios de vosotros los que tenemos un poquito más de confianza sabéis que estos días que estoy haciendo el manual de tercero y llevo ya un montón y está feo que yo lo diré en vídeo pero tengo notas muy buenas como formador del manual de tercero es decir el otro día me comparaba con otro formador y digo bueno lo estoy haciendo muy bien pero a varios de vosotros os pillo durante el curso y digo ¿cómo lo habéis visto? ¿cómo va? ¿qué tal va el curso? y luego pido feedback en un panel rellenarme las evaluaciones y dadme caña que yo tengo que aprender y tengo que mejorar y duele pero hay que aprender a que ese dolor esto es como el Aikido tú vas a casa de Aikido y dices ¿aikido qué? pues el Aikido es que yo voy me doblan las muñecas me pegan así me vuelan por el lado y tú dices ¿eso te gusta? y yo me encanta me pasa muy bien luego no puedo dormir entonces tú me vas a decir me duele todo pero es que ese dolor sabes que te está haciendo mejorar y que te está haciendo ser cada vez más efectivo entonces el feedback es eso fijaos que filtro es lo primero que te dice I love feedback wow espectacular estudiemos estas compañías dediquemos tiempo para ver qué están haciendo ellos Netflix Netflix hace unos años publicó una presentación que es la Netflix Values ponéis Netflix Values en Google y explota Google o sea en 3.000 millones de enlaces a los valores de Netflix y la presentación es brillante Netflix codificó su cultura interna en un set de diapositivas muy sencillo y muy simple muy básico muy texto plano negro sobre blanco y en Netflix hablan en esta presentación de cómo hacen para promover a personas en la empresa cómo hacen para contratar a personas que tengan una serie de valores cómo hacen para promover el crecimiento la motivación etc. HubSpot es otra de esas compañías a lo mejor no tan grande ni tan conocida pero HubSpot es muy conocida en el mundo de las startups porque son también de los que radian constantemente toda su cultura interna y tienen un blog que los digo mucha gente porque hablan de cómo se están organizando internamente de cómo aprenden unos de otros tenemos zapos Tony Hsieh escribió un libro Delivering Happiness en el que contó totalmente su filosofía de la cultura corporativa y él dijo Tony Hsieh fundó una empresa Link Exchange y la vendió a Microsoft por no sé qué 200 millones de dólares o una burrada este hombre se hizo millonario muy rápido pero él dice cuando yo vendí Link Exchange la vendí casi un poquito de asco porque yo estaba harto de la compañía dice porque yo la compañía que se muy rápido muy rápido cuando me quise dar cuenta la cultura de la compañía se había podrido dice yo me contaba con gente por los pasillos que no sabía quiénes eran la gente se comportaba de forma que yo decía pero ¿cómo hacéis eso? perdí el control dice entonces cuando entré en Zapos dije aquí lo vamos a hacer distinto aquí vamos a cuidar la cultura de la empresa desde el día uno y me pidieron un éxito espectacular en tal entonces Zapos tiene también presentaciones tiene vídeos los culture books están publicados y habla mucho de su proceso de cómo ellos trabajan con los empleados de cómo los contratan y se puede aprender muchísimo de esta compañía tenemos Buffer Buffer es otra compañía también otro sitio de la academia del blog y también habla muchísimo de sus políticas internas de cómo trabajan en la compañía tienen incluso publicado el tema de equity creo que es es decir cómo reparten las acciones de la compañía cómo reparten la titularidad los bonos los incentivos es decir cuando la gente va aumentando el número de años que están por cuántas participaciones les van dando y ellos dicen después de haberlo trabajado muchísimo hemos publicado lo han puesto aquí lo tenéis hay una hoja Excel compartida en la Google Spreadsheet y ahí tienen todo el tema de cómo hacer los porcentajes cómo hacer las divisiones entonces en las startups todos los niños como joder nos han resuelto la vida porque estos que se han peleado en el problema han resuelto una impuesta de destrucción de todo el mundo y luego tenemos HappyMelly yo soy miembro de la red de HappyMelly la red de alrededor de Management Studio y el trabajo de YouTube en Apple donde también estamos publicando muchísimo material sobre qué están haciendo empresas de alto rendimiento tenemos Infojobs Infojobs es una empresa con la que yo trabajé mucho tiempo en España ahora parte del grupo de Shifted y Infojobs fue best place to work después de mucho trabajo fue la mejor media empresa para trabajar de España Gabri Pratt que era el director de producto en aquel momento yo considero que es una de las almas mater de toda la transformación de toda la cultura que hubo allí ahora es independiente tiene su propia startup pues y plan es también formador de Management Studio y juntos hacemos muchos cursos y Gabri es otra de esas pozos de sabiduría respecto de cómo tratar a la gente cómo motivar a la gente y hay mucho material también de los Infojobs por ahí publicado ¿no? Hoshinplan es la web de Gabri aquí tenéis cómo Darth Vader podría haber conquistado la galaxia con Hoshinplan hay artículos muy interesantes y en el blog de Hoshinplan podéis encontrar formas de podéis encontrar muchas ideas ¿no? Absum otra empresa con la que trabajo en España también varias veces ellos también han publicado por ejemplo el proceso que tienen de evaluaciones cruzadas dentro de su empresa Happy Force yo soy periferia satélite de Happy Force es una es una empresa creada por Alex Ríos que era el director general de Movivery y Movivery ganó la Best Place to Work en pequeña empresa durante dos años consecutivos en España entonces ellos tienen ahora una startup que lo que hace es una serie de aplicaciones para que las empresas puedan interactuar con los empleados de forma diaria podamos medir la motivación de las personas todos los días una vez al año y podamos tener los comentarios de qué está yendo bien qué está yendo mal entonces Alex hay un par de vídeos de Alex Ríos en el canal de YouTube de Proyectar y se la voy a decir al principio miráronlo por favor porque Alex aparte de que era mi cliente en su momento y hoy es un amigo personal con el que hemos hecho muchas locuras es un tío brillante es una de esas personas que yo se me caraba cuando lo he oído hablar porque no solamente tiene una pasión espectacular sino que es una mente preclara en lo que respecta a cultura a motivación a desarrollo de las personas entonces bueno usted da varias pistas deberes para que vayáis investigando todas estas empresas para que vayáis leyendo blogs para que vayáis siguiendo a gente en vez de seguir haciendo lo mismo una vez otra vez otra vez investigad que están haciendo todas estas empresas que son brutales y habrá miles de más de ahí muchísimas seguro que de Lego podéis aprender cosas seguro que de Spotify podéis aprender cosas seguro que de Ikea podéis aprender cosas investigad porque hay mucho publicado en línea de cómo estos señores no necesitan esa evaluación anual de rendimiento para que la gente mejore pero os contaré cerrando los últimos 10-15 minutos de la charla tampoco me quiero extender mucho más os cuento algunas de las cosas algunas de las cosas que estamos haciendo para resolver esos cuatro problemas que teóricamente deberíamos resolver por problemas con evaluación de rendimiento y que sin embargo no acabamos de resolver al respecto de los bonos y los incentivos lo primero hay mucha ciencia ya publicada sobre cómo los bonos anuales los salarios variables los incentivos no funcionan para motivar a trabajadores del conocimiento para motivar a personas que tienen que resolver problemas que a la larga a todo el mundo le sienta muy bien el día que te dice toma 10.000 dólares fantástico maravilloso pero eso a la larga tiene efectos muy negativos por favor mirad la ciencia es lo primero y discutir internamente si realmente sabemos más que los señores de Stanford que los señores del MIT y cosas así lo segundo es que tenéis que separar el problema de rendimiento aprendizaje cumplimiento y efectividad de los trabajadores de la compensación no pagues a la gente según lo que rinde en serio esto hay muchísima literatura publicada el problema de cuánto te pago es un problema el problema de rendimiento es otro distinto y en el momento en que la gente piensa que cuando hablamos de tu rendimiento estamos hablando de cuánto te voy a pagar la gente se pone una defensiva y ya solo piensa en qué tengo que hacer para conseguir el dinero olvídate del dinero el dinero ya lo tienes asegurado por otro lado ahora vamos a hablar de cómo podemos mejorar cuando yo voy a una clase de Aikido y quiero mejorar mi Aikido no lo hago porque es que me van a pagar más dinero es porque yo quiero mejorar no está conectado mi proceso de mejora en artes marciales con ningún tipo de incentivo económico de ningún tipo todo lo contrario entonces ¿y por qué lo hago? porque para mí es muy motivador crecer, mejorar entonces es importante que si queremos que la gente mejore realmente conectemos con el deseo de las personas de mejorar hay gente que me viene y me dice no Ape pero es que yo tengo una en la empresa que le digo de mejorar y dice que a él le da igual que él no quiere mejorar entonces yo siempre pregunto lo mismo número uno ¿este hombre ya venía así de fábrica? cuando lo compramos ya era así porque si cuando lo compramos venía diciendo quiero mejorar y ahora lo me dice paso de todo algo ha pasado ¿qué hemos hecho? regla número uno para motivar no desmotives es que parece un pelogrullo pero la gente el primer día de trabajo viene todo el mundo contentísimo y un año después trabajo de mierda algo ha pasado o hemos engañado a la gente o la hemos machacado tanto durante el año que nos hemos destrozado no, es que cuando lo contratamos ya venía así ya cuando contratamos vimos que era un tío desanimado sin ganas alcohólico borracho drogadicto le pegaba a la mujer roba en la oficina ¿por qué lo contrataste? si sabe AngularJS tío pues es que a lo mejor no es lo único que tienes que mirar es que a lo mejor traerte psicópatas que saben AngularJS no es una buena idea pero ni que algo para motivar tú no le puedes hacer un poco de coaching digo claro porque tú piensas que el coaching es como aquello de estos no son los androides que estaba discutiendo esto no es magia oiga esto no es un truco Jedi este tío es un psicópata y no lo vamos a arreglar entonces si tienes gente que no quiere mejorar eso es un problema eso es un problema tienes que arreglar qué está pasando para que la gente no quiera mejorar el ser humano de forma natural quiere brillar quiere crecer quiere aprender el ser humano que no quiere aprender a ese hombre la han pegado eso es como el perro que le abren la puerta del jardín y se queda parado y mira la puerta y te mira a ti mira la puerta y te mira a ti a ese perro la han pegado yo tengo un perro y ahora lo ha portado al jardín y el perro sale como si no hubiera salido a la calle en su vida y van a pensar los vecinos conso si un perro le abre la puerta a la calle y dice no ese perro le ha pasado algo le han atropellado le han pegado entonces cuando la gente dice vamos a crecer vamos a aumentar vamos a hacer las cosas bien y te dicen ahí pasa algo algo se ha roto entonces yo os recomendaría eliminar todos los sistemas de bonos e incentivos eliminarlos la forma fácil de eliminar los bonos y los incentivos es oye tío tienes un 20% de variable y todos los años hacemos la contada de darte el 85% de esa variable 2 por 8 16 hacemos una cosa te subimos un 17% el sueldo y te quitamos el variable y no volvemos a hablar del variable nunca más yo os garantizo que el 100% de la gente a la que la haces esa oferta dice tengo empresas en las que lo hemos hecho con los comerciales mira tío te vamos a subir el sueldo el 40% y te vamos a quitar las cuotas por ventas y a partir de ahora lo que vamos a intentar es vender bien porque hay que vender bien y ya está no vender bien porque si no no pobre y nos ha funcionado muy bien en muchos sitios depende del tipo de venta depende del tipo de empresa pero es un objetivo más cosas que estamos haciendo para fijar salarios bueno pues hay un par de fijar el salario correcto de cada persona es una decisión complicada yo os diría número uno sea cual sea el sistema que tenéis para fijar salarios en la empresa que sea público y defendible porque el problema es que normalmente primero no es público no hables de tu salario no le cuentes a nadie lo que estás ganando que te dicen en serio si luego todos sabemos lo que está ganando todo el mundo bueno pero no debéis de saberlo ah bueno entonces no pasa nada y luego cuando le explicas a la gente oye ¿por qué si este chico y yo estamos haciendo el mismo trabajo él cobra más que yo? entramos en que en base a mi experiencia y esto no siempre es así pero en base a mi experiencia hay tres factores que son los que más influencian a la hora de ver cuánto está ganando una persona y son tres factores muy malos lo primero que determina cuánto gana esta persona frente a cuánto gano yo es cuánto estaba ganando en su anterior trabajo porque tú le preguntas a la gente cuánto estás ganando y le ofreces tres mil más eso es el típico entonces si yo estaba ganando poco y él estaba ganando mucho y los dos nos hemos venido con tres mil más entonces se han venido con más dinero que yo entonces tú dices ¿puedo yo influenciar eso? una vez que ya estamos los dos trabajando aquí ¿puedo yo cambiar cuánto ganaba yo en mi anterior empresa y cuánto ganaba él en su anterior empresa? no, no puedo hacer nada al respecto por Dios segundo factor que más influencia es cuánto gana él y cuánto gano yo lo duro que se negoció en la entrevista de trabajo lo duro que se negoció en el proceso de contratación no es que el negocio es muy duro y tú dijiste sí a la primera oferta y tú dijiste mucha no sabía que esto era un regateo ¿puedo hacer algo para cambiar eso? ¿ya no? se fue y la tercera cosa que influencia más cuánto gana él y cuánto gana yo es cuánto tiempo llevamos en la empresa es que él lleva más tiempo que tú bueno, pero en ese caso el ficus la planta de la entrada que estaba aquí el día que abrimos la oficina es el que más cobra de toda la oficina ¿qué cojones? ¿y qué puedo hacer yo al respecto de eso? nada entonces, si tú publicas tu política de salarios y tu política de salarios es lo que ganabas en tu empresa lo duro que negociaste el tiempo que llevas aquí y la gente dirá tío, ¿en serio? ¿pares tu estudio de una carrera y estás trabajando de recursos humanos? por favor yo creo que lo podemos ser muchísimos por eso entonces, publica tus normas publica tus procesos de salarios Netflix lo tiene muy claro Netflix dice nosotros pagamos tope de mercado para el perfil que usted tiene los conocimientos que tiene el trabajo que usted hace no va a cobrar más que en Netflix en ningún sitio se acabó el problema Netflix se lo puede permitir tiene salarios que se puede permitir es decir, pagamos tope de mercado y luego Netflix dice ojo, nosotros le vamos a pagar a usted tope de mercado ¿usted qué es? desarrollador frontend de... con conocimientos de Angular y de Node.js perfecto ningún empleador del mundo ninguna compañía del mundo le va a pagar más que nosotros por ser desarrollador frontend JavaScript nadie ahora bien si usted es desarrollador frontend JavaScript y usted es el doble de bueno que la media le vamos a dar una palmadita en la espalda un generoso paquete de despido y le vamos a dar la patada con una carta de recomendación porque nosotros no queremos gente que sea dos veces mejor que la media queremos gente que sea diez veces mejor que la media y entonces le vamos a pagar tope de mercado entonces Netflix dice es un buen trato le pago a la gente tope de mercado y obtengo personas que son diez veces mejores que cualquier otro que nos encuentre que la media de lo que nos encontramos en el mercado se puede hacer es una política es una forma ellos se han quitado el problema de los salarios cerco Ricardo Semper tenía un artículo una parte muy buena del libro Radical que es uno de esos libros brillantes es uno de esos libros de la reserva espiritual es uno de esos libros de cuando has perdido la fe en todo y coges uno de estos libros te lo lees y dices no, no, que esto es muy bonito que se puede es un libro y Radical es así Radical es así venga, bajámoslo y Ricardo Semper decía que para fijar un salario correcto un salario justo una persona hacen falta cinco factores de conocimiento y hay tres que tiene una empresa y hay dos que tiene el empleado entonces Semper dice la empresa sabe tiene acceso a encuestas del sector que dicen cuánto se está pagando en el mercado por este tipo de trabajo la empresa sabe cuánto está cobrando todo el mundo en la empresa cuánto cobran sus compañeros haciendo ese mismo trabajo y la empresa sabe cuánto dinero tiene qué resultados estamos teniendo y si nos podemos permitir salarios por encima de la media por debajo de la media y luego el empleado sabe cuánto le gustaría ganar y sabe cuánto están ganando pues las personas de su generación que fueron a la carrera con ellos cuánto ganan sus amigos sus vecinos son dos datos que influencian a la hora de que esa persona tenga un salario que considera justo y adecuado entonces Semper dice dándole a los empleados los tres factores de información que tiene la empresa tenemos empleados que tienen toda la información alrededor como para tomar una decisión sensible entonces ¿qué hacemos? les damos a los empleados encuestas del sector les damos a los empleados listas de lo que cobra todo el mundo desde el consejo hasta el director general les enseñamos a leer los estados financieros de la empresa y les explicamos cuáles son la contabilidad los números y tal y luego les dejamos que ellos fijen sus salarios esto la política de salarios autofijados en Happyfort la han implementado así la tenéis en uno de los vídeos de Alex y los voy a contar y Semper dice en todos los años que llevamos haciendo la política de salarios autofijados todo el mundo nos dice pero si se hacéis eso todo el mundo se pondrá el máximo salario posible y eso demuestra un gran desconocimiento de la naturaleza humana porque todos estos años podemos contar con los dedos de una mano la cantidad de personas que pensamos que se pusieron un salario demasiado de alto y de estas varios de ellos tenían razón y acabaron consiguiendo ese salario en otras empresas entonces bueno pues cosas que se pueden experimentar y cosas que se pueden ver como mínimo a lo mejor yo no digo que mañana digamos en nuestra empresa todo el mundo se fija el salario pero lo que sí os digo es que hay gente que lo está haciendo muy muy por delante de como lo hemos hecho toda la vida entonces deberíamos de por lo menos conocer todas esas cosas Buffer en el blog tienen publicada su política de salarios abiertos y de Open Equity y Jurgen Appelo en el libro de Workout que es un libro que podéis conseguir relativamente fácil yo creo que antes suscribiéndote la lista de correo accedías a una versión de PDF y tal hay varias versiones por ahí circulando y habla del salary formula de cómo podemos establecer una fórmula unas bandas y hacer abierta la política de salario luego el problema de Command and Control el problema de que el jefe es el que evalúa bueno pues este es relativamente sencillo relativamente de atacar lo primero hazlo colaborativo que no sea el jefe el que habla con el empleado sino que todos participemos en ese proceso que tus compañeros también te puedan dar feedback sobre cómo piensan que puedes ayudar mejor al equipo qué es lo que deberías de aprender cómo deberías de orientar tu carrera y no solamente tus compañeros y tu jefe sino a lo mejor gente de otros departamentos hay una no sé si es no recuerdo dónde era quizá en Appstum quizá en Appstum no recuerdo tenían un sistema por el cual cuando alguien cuando tú ayudabas a alguien esa persona te da un cudo a veces que son estas tarjetas de felicitación de agradecimiento bueno pues en muchas empresas esos cudos esas felicitaciones las estamos utilizando para decir oye te pueden dar una idea del tipo de cosas que la gente evalúa de ti del tipo de cosas que la gente te agradece y a lo mejor de cómo les estás aportando valor y a veces utilizamos eso como una base para guiar el crecimiento de la persona y a veces en algún sitio incluso se está trabajando con el contracudo que es decir oye muchas gracias por esto pero necesito que por favor me pasen los requisitos más rápido necesito que por favor me tengas en cuenta a la hora de dar las reuniones necesito por favor entonces la gente cuando necesita algo de ti te lo escribe oye por favor ten en cuenta esto y todos sabemos que es para guiar un mejor servicio un mejor valor hacia los compañeros un mejor rendimiento de cara a futuro totalmente desligado de te pongo una nota no te pongo una nota oye necesitamos que los requisitos tengan más legibles perfecto pues eso es lo que tengo que trabajar para aportar mejor a mis compañeros trabajemos en eso ¿cuántas notas? ¿cuántos salarios? no, no es que mis compañeros me están diciendo que los requisitos no vienen legibles voy a trabajar en el tema de tomar los requisitos porque así voy a aportar mucho más valor pero entonces ¿cuánto más te van a pagar? que no lo estás entendiendo que no tiene que ver con los salarios ni con los bonos que es de mejorar y avanzar y ser mejores luego una de las cosas que por supuesto podemos hacer las evaluaciones colaborativas toda vez que el dinero ya está fuera de la mesa si dices bueno venga vamos a evaluar a los compañeros en función para ver cuánto dinero se llevan mal, 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 mal yo muy bien porque lo que queremos es llevarnos nosotros el dinero entonces el dinero tiene que quedar fuera de la mesa leer sobre los OKRs Objective and Key Results es un tema largo como para ver que optaría para mancharla completa pero Intel desarrolló un sistema que luego adoptó Google que Google con todo publicó o se publicó en un libro que se llama How Google Works que es muy interesante porque habla de cómo hacen las cosas de Google internamente y ahí describen el sistema de OKRs el sistema de OKRs por contar algo chiquitito son objetivos y resultados claves entonces el objetivo es yo me sentaré con una persona de Google y diré vamos a fijarnos tres, cuatro, cinco objetivos para ti para este año los objetivos pueden ser pues aprender más de agilismo tu objetivo puede ser un objetivo a lo mejor de colaboración de no ser tan agresivo a lo mejor puede haber un objetivo de colaborar en los proyectos de infraestructura que necesitan gente como tú puede ser no sé y lo interesante es que esos objetivos son pactados entre la empresa y el empleado y de hecho la mayoría de esos objetivos son emergentes son los empleados los que dicen yo quiero este año dedicarme a aprender de tecnología de front-end y tú dices vale, es algo que puedes hacer y es algo que aporta valor yo quiero este año trabajar el tema de comunicación no violenta porque todo el mundo me dice que soy muy agresivo que tal y la gente no quiere trabajar conmigo porque dice no, tío que eres muy pesado yo quiero trabajar ese tema perfecto te vamos a ayudar en ese tema y a partir de ese momento cuando nos fijamos en los objetivos tu jefe no te pone una nota tu jefe lo que te ayuda es a cumplir con ese objetivo es la figura del servant leader del coach en lugar del jefe si yo quiero correr una maratón hay mucha gente que cuando quiere correr una maratón contratan a un coach ¿por qué? porque para correr una maratón hay que entrenar muy duro y muy seguido no vale con eh, se hizo para rampar un par de veces entonces ¿qué ocurre? que son las 6 de la mañana y de repente te suena el timbre y tú ¿quién es? soy el coach ¿qué haces aquí? no, que vamos a correr 15 kilómetros a las 6 de la mañana sí, pues está lloviendo hay que correr 15 kilómetros no quiero sí quieres quieres correr la maratón hay que correr 15 kilómetros pero que no que no que no me da la gana que tengo mucho frío que estoy muy cansado y dices no pero hoy vas a correr claro sabes que yo soy tu jefe que soy yo el que te pago a ti que te he contratado yo que te despido y te dices muy bien pero me despide el mes que viene este mes ya lo has pagado y hoy corres 15 kilómetros y al final sales y corres 15 kilómetros y cuando vuelve dices joder macho menos mal que tal coach porque si no ibas a ir hoy a correr ahorita la canta ahora y luego dices es bueno tener un coach tu coach no es tu jefe cuando yo contrato un coach deportivo que te dice 20 fesiones más y tú dices soy yo el que le pago y se de verdad no me está ayudando a mejorar entonces esa es la figura un poco de los OKR fijemos unos objetivos y yo te ayudo a conseguir esos objetivos y luego esos objetivos Google dice los vamos a medir con una serie de indicadores de impacto y esos indicadores de impacto los definimos y luego nos ponemos un objetivo de indicador de un KPI o algo así y lo que intentamos es que esos indicadores se cumplan entre un 40 y un 90% no queremos que se cumplan al 100% no queremos eso porque si se cumplen al 100% era muy fácil si se cumplen menos del 40% era muy difícil entonces se trata de decir ¿cuánto quieres correr? 42 kilómetros ¿en dónde estoy? en 21 media maratón bueno pues eso yo el 50% del objetivo vamos a ver qué podemos hacer para llegar hasta 30% vamos a ver si podemos hacer 35% vamos a ver oye 50% ¿cuánto nos marcamos para el año que viene? entonces no pasa nada si yo por ejemplo me pongo mis objetivos de correr que digo venga yo quiero correr 30 kilómetros toda la semana y luego no corro 30 kilómetros toda la semana corro 25 corro 27 corro 24 corro 28 corro 29 yo 29 cuando miro al final digo 29 ¿en serio? ¿no he podido correr un kilómetrito más y cumplir el objetivo? pues no la mente humana es así ahí está bien entonces bueno ¿y qué pasa? no estoy cumpliendo el objetivo ¿qué? estoy trabajando me motivo me mantengo activo sigo trabajando sigo viendo a ver por qué esta semana no he corrido con la siguiente si es para mí no tengo ninguna necesidad uy no si la gente se fija su propio objetivo dirá no no yo dos kilómetros porque así lo cumplo ¿qué sentido? si el objetivo para mí no está ligado a ningún tipo de evaluación ni de salario ¿por qué me tendría yo que poner el objetivo de correr dos kilómetros a la semana? me aburre no me sigue para nada si soy yo el que quiero correr la maratón si es mi objetivo entonces de repente el cuento cambia cuando en vez de venir tu jefe y decir quiero que hagas esto esto es tu objetivo para este año cuando en vez de eso tú dices yo lo que quiero es aprender automatización de pruebas y te dicen te vamos a ayudar cambia el cuento por concreto le hemos dado la vuelta a la tortilla miraros antes mencionaba AppZoom AppZoom que es una startup en España tienen un sistema de evaluación de compañeros de peer review la gente se evalúa de unos a otros y tienen evaluado tienen comenzado en su blog cómo funciona el peer review process avanzo un poquito al problema de la medida la medida lo primero que yo diría es todo lo que cuenta no tiene por qué ser contado y todo lo que puede ser contado no necesariamente cuenta entonces hay muchas cosas que son importantes y no se pueden medir yo el problema que pongo el ejemplo que pongo aquí es el de la evaluación del rendimiento de la pareja entonces tú una vez al año dices bueno cariño es nuestro aniversario de bodas vamos a hacer evaluación de rendimiento te voy a poner este año en 4 no hagáis esto no lo intentéis en casa no os lo recomiendo entonces no no tienes por qué ponerle un número tú puedes decir soy feliz o no soy feliz estoy contento o no estoy contento no hace falta ponerle una métrica ni tener un indicador de rendimiento y un KPI no tengo que medir cuántas veces me hace el desayuno dividido por cuántas veces me tira platos a la cabeza no no hace falta un número para decir estoy feliz o no estoy feliz me gusta o no me gusta entonces todo no necesita un número dicho entonces por eso digo la metáfora de la terapia de pareja hay veces que tú y yo estamos trabajando en tu mejora bueno pues lo que tenemos que tener es muchas reuniones en las que nos reunimos y hablamos de tus problemas y hablamos de tus objetivos ¿qué tal? esta semana ¿cuánto has corrido? esta semana no he corrido nada ¿por qué? aquí me da mucha pereza tío pero es tu objetivo te estás saboteando tú solo no hace falta medir necesariamente podemos tener conversaciones la conversación entre dos cerebros es una herramienta compleja es una herramienta que tiene muchas facetas es un reaccionar constantemente a lo que estamos diciendo y construir sobre los argumentos del contrario es mucho más poderoso que una hoja extra yo suelo hacer mucho la broma lo voy a contar como una historia Alex lo cuenta Happy Force en una empresa con la que estuvieron trabajando tenían un problema veían que la gente se estaba yendo y no sabían por qué y un día cuando instalaron Happy Force empezaron a ver los comentarios dijeron que la gente decía la gente se va de la empresa y a los jefes no les importa a nadie les importamos no les importa nada y los jefes entraron en pánico ¿pero cómo que no nos importa? y dijeron tenemos que decirles pero si se les ha dicho la efectividad de la comunicación no la define el que comunica no la define el que recibe ¿me he enterado? no me he enterado y dijeron está gente evidente se han enterado pues se les mandó un correo electrónico diciendo que ah bueno se les mandó un correo electrónico en ese caso no he dicho nada no digo tío y digo ¿y qué podemos hacer? digo mira pues podéis utilizar una tecnología alienígena secreta que hemos descubierto los agilistas que se llama hablar con la puta gente a la cara individuos e interacciones ve y hablar con ellos entonces Alex lo comentaron bien reunieron a todo el mundo y dijeron por favor no vayáis os queremos mucho y bajó la rotación un 20% habla con la gente hijo de no no mi edición un 4 un 7 un 8 de valoración habla con la gente haz terapia es que es muy pesado entonces tío olvídate si no vas a invertir tiempo en hablar con las personas en estar con las personas inquietas esto no es fácil vuélvete a la evaluación de rendimiento y al proceso y a la burocracia y otras cosas de nuevo os diría en el workout en el workout se introduce una herramienta que es el metrics ecosystem en el que hablan también de reglas para cómo definir un conjunto razonable de métricas que nos permitan seguir esos objetivos simplemente porque nos ayudan ahí las métricas cuando las estamos utilizando en este tipo de empresas otra metáfora que utilizo mucho de ponerla aquí es la metáfora del GPS para mí el conjunto de métricas el conjunto de KPI no es un objetivo no es algo a cumplir no es algo que luego voy a decir no nos ha cumplido para mí es un GPS me dice voy bien voy mal ¿cuánto tardo? voy rápido voy lento voy retrasado voy tengo que girar a la derecha o tengo que girar a la izquierda punto pero hay una foto maravillosa estoy pensando en cambios que te voy a hacer esta presentación hay una foto maravillosa en la que se ve un camión empotrado en una calle estrecha totalmente empotrado y cuando le preguntaron al conductor en qué estaba pensando dijo es que el GPS me dijo que fuera por ahí no es cierto no puedes seguir las métricas tierramente hay otra fotografía que tengo por ahí que es de una conductora canadiense que iba por una carretera había un lago al lado y el GPS le dijo gira a la derecha dijo y si no el coche a un lago piensa por Dios las métricas no pueden decir esto es un 4 un 7 las métricas te pueden dar ideas parece que vamos bien parece que vamos mal parece que conseguimos hacer muchas charlas no muchas charlas pero al final es solamente un indicador que te debe de ayudar para decir estamos mejorando lo estamos haciendo correctamente vamos a conseguir correr la maratón y puede que sí puede que no y puede que tengamos que cambiar las métricas de nuevo el sistema de OKR de Google también tiene este componente de cómo medimos y cómo mantenemos algún tipo de de balance sobre si estamos avanzando cómo de rápido vamos cuánto cumplimiento llevamos os puede ayudar a establecer sistemas y luego el problema del feedback lo primero es eliminar el miedo que la gente entienda que el feedback no es una agresión que el feedback no es primer aviso al segundo te voy a despedir sino que el feedback es la naturaleza normal y habitual y cotidiana de nuestra compañía enfocar ese feedback en la mejora no en esto lo has hecho mal y quiero que hagan las cosas como yo quiero sino decir mira cómo puedes hacer las cosas mejor esto está muy bien pero para hacerlo mejor todavía entonces la mejora continua yo creo que es mi dedicación yo creo que puede ser uno de los motores que sepamos que las reuniones no son para ponerle a la gente nota y para compararla con los compañeros o para fijar sus salarios sino para mejorar el objetivo es mejorar todo el objetivo es hagamos las cosas mejor porque es bueno para todos hacer las cosas mejor para ti que creces y que aprendes para tus compañeros que te valoran mejor para los clientes a los que dan un mejor servicio y tenemos que enseñar a la gente a dar un buen feedback tenemos que enseñar a la gente a cuando les dan mal feedback recibirlo desde una perspectiva positiva de este feedback está muy mal construido me están insultando pero intentemos limar la parte agresiva y la parte y la parte fea y ver qué pasa por qué esta persona está tan ofuscada y por qué me ataca de esta forma en comunicación no violenta estoy intentando acordarme de cómo se llama este hombre Marshall Wimmer no, perdón Ross Marshall Wimmer no, 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 no acordaré el de comunicación no violenta dice que cuando una persona te insulta te quita te chilla cuando quitas todo eso y escarbas, escarbas, escarbas debajo del todo siempre hay un por favor por favor porque te están pidiendo ayuda cuando dices que no siempre lo mismo llego a casa me he quitado de en medio no me hacéis mi puto caso no pinto nada aquí debajo de todo eso es por favor ayudarme por favor dame un espacio de orden por favor necesito un poquito de estabilidad eso es lo que hay lo que pasa es que en ese momento tienes un secuestro emocional pero en el fondo en el fondo hay una petición tenemos que escuchar esa petición entonces podemos enseñar a la gente a escuchar esos ataques malos que no deben existir pero a veces se dan y decir enseñemos a la gente a recibir eso desde una perspectiva compasiva y luego como han dicho como decía Citroën enseñar a la gente a pedir feedback no esperar a que alguien te venga a decir no me acaba de gustar oye ¿qué te ha parecido? bien no pero en serio ¿qué te ha parecido? no en serio me ha parecido muy mal está muy feo porque hay veces que tienes que pinchar a la gente pero ¿qué harías tú diferente? pero ¿cómo lo harías tú mejor? entonces eso es muy bueno acostumbrarnos a pedir a la gente ¿qué harías tú distinto? si además luego cuando alguien te dice pues yo lo pintaré a todo amarillo pollito tú dices ah muy bien muchas gracias puedes no hacerle ningún caso no pasa nada se trata de recibir una opinión y ponerla en el saco de las opiniones y barajarla cuando hay 25 que te dicen yo lo pintaré a amarillo pollito dices a lo mejor amarillo pollito está de moda entonces empieza a decir yo qué sé pero si no pides esa opinión y dices ah yo sé el color que queda bien pues entonces no podremos mejorar y luego que ese feedback sea público es decir que no sea una conversación que tú y yo tenemos y que nadie sabe sino que sea natural y decir mira pues yo estoy trabajando en mejorar mi comunicación en la claridad de los requisitos y la automatización de las pruebas estos son mis objetivos para este año y que la gente pueda decir oye macho tú no estabas trabajando lo de la agresividad sí y por qué me estás pecando una paliza no sé que la gente sepa yo te diría que nadie está siendo un poco agresivo tú crees es bueno que la gente sepa que tu objetivo es no ser tan agresivo para decir te estás siendo agresivo ah mi rapucha es verdad tienes razón yo a la gente con la que colaboro en los cursos les digo tío estoy intentando no frustrarme con este tipo de preguntas ayúdame ayúdame y no está ligado a un cumplimiento de salarios de objetivos porque yo quiero hacerlo mejor entonces como resumen de la charla y con esto cierro número uno si vais a tener algún tipo de proceso de evaluación de cumplimiento de objetivos de feedback enfocarlo en la mejora el OKR de Google es así dice esto está enfocado en la mejora esto es solo para mejorar no es para otra cosa no es para despedir gente no es para promociones y aumentos de salario es para mejorar punto en el momento que nosotros lo utilicemos para otra cosa lo vamos a romper lo vamos a romper seguro número dos no mezcléis la mejora y el feedback y la motivación con el salario churras y queridas no tiene que ver no funciona leer la ciencia leer los estudios no funciona el salario y el dinero para que la gente aprenda mejore cumpla rinda y esté motivada no funciona regla número tres enseña a las personas o conclusión número tres enseña a las personas a dar buen feedback a recibir mal feedback y a pedir feedback y a ofrecer feedback número cuatro marcaos los objetivos juntos trae personas a la conversación no solamente entre jefe y empleado sentaos todo el equipo e intentaos hablar de cuáles son los objetivos de cada uno de cómo podríamos como equipo cada uno de nosotros trabajar para que el equipo sea más efectivo y número cinco hacer el proceso continuo una de las reglas que yo suelo decir para muchos para muchas para muchas cosas no solamente para el tema de evaluación del rendimiento es todo lo que se hace una sola vez al año en una empresa moderna es muy mejorable se tendría que hacer de una manera continua la evaluación anual de rendimiento de la motivación de los empleados es una cosa que está muy mal hecha porque la gente le pide que cuenten cómo han estado motivados todo el año nadie se acuerda de cómo han estado motivados todo el año yo sé cómo estoy desmotivado ahora entonces haces un ping una medida de motivación y con eso ya tienes que planificar el año completo de cómo voy a motivar a la gente en lugar de eso mide la motivación de la gente de forma continua y cuando vas haciendo movimientos y ves que la gente se desmotiva ¡guau, guau, guau! ¡cuidado! que estamos haciendo algo que está afectando ahora a la motivación Happy Force es para eso básicamente y lo mismo pasa con los presupuestos anuales lo mismo pasa con la planificación estratégica lo mismo pasa con la gestión del portafolio de proyectos no se puede hacer una vez al año y ayudar a la gente a la mejora de la necesidad a la gente no se puede hacer una vez al año yo a los Scrum Masters a los facilitadores de equipo les digo ¿qué menos que si tú estás ayudando a dos equipos y en cada equipo hay siete personas que ya son dos equipos grandes quince personas ¿qué menos que en dos semanas de tiempo tú no te sientes por lo menos media hora cuarenta y cinco minutos con cada una de esas personas a hablar de él de cómo se encuentra en el equipo de cómo van sus objetivos de cómo hombre es que si tengo catorce personas y tengo que dedicar media hora cada uno eso son siete horas pues eso es un día de tu trabajo durante diez días de sprint y te quedan nueve días para hacer el Scrum Masters dedica tiempo a sentarte con la gente a tomarte un café y decir oye y lo de la agresividad ¿qué tal? perdón lo de la agresividad ay sí a ver la gente va tomando la agresividad pero en el juego se me había ido la cabeza media dieta 45 minutos cada dos semanas para hablar de tus objetivos de cómo vas de qué tal porque luego pasa lo de siempre yo te pego todo el año y de repente en diciembre objetivos ¡ah! objetivos ¿qué tenía yo de objetivos este año? mal las cosas no se pueden hacer más de ese año las tenemos que hacer de continuo sprints iteraciones los principios de agilismo aplicados al final a todo perfecto Luis González está haciendo ahora un libro porque se acaba de ir acaba de dimitir lo de Cosofico lo cual no es mejor pero Luis González ha buscado para hacer un libro sobre evaluaciones de rendimiento y por lo demás a todos los que decís esto es mucho trabajo deciros mira esto no es trabajo extra este es vuestro trabajo esto es de lo que se trata muchísimas gracias preguntas o comentarios hoy sí los vamos a hacer en plan charla ayer fue más colaboración ejercicios y tal hoy no los he hecho un poquito más de charla más tostonaco espero que haya sido divertido preguntas o comentarios o dudas que tengáis algo que queráis compartir no hay preguntas vamos todos tengo una sí gracias mira hay cosas o hay aplicaciones plataformas en las que nadie quiere trabajar porque o son muy viejas o muy hartas pero hay que trabajarlas porque son cosas que se tienen en la empresa y se necesitan hacer ¿cómo se maneja esa situación cuando hay cosas que finalmente no motivan? a ver dos consideraciones número uno es que hay plataformas que son muy malas pero hay que hacerlas porque hay zarza ardiente por medio ¿ha ardido un arbusto y no se fucha la voz de Dios diciendo operad esa plataforma si es así háganle háganle porque ese señor cuando se enfada se pone muy bravo pero si lo hemos decidido en la empresa a lo mejor podemos decidir dejar de usarla porque me ha pasado con gente que tiene plataformas en Cobalt que tiene plataformas en Power Builder y que de repente han dicho tío es que tenemos a gente de .NET porque tenemos una nueva plataforma que está en .NET y cuando le decimos oye pero haz algo los de .NET dicen no voy a hacer Power Builder olvídate no me voy a meter en eso claro no voy a aprender una tecnología obsoleta pero es que yo tengo que mantener esta plataforma y digo bueno pues a la larga te encontrarás con que A. te vas a quedar con programadores de año 22 que no tienen una plataforma moderna B. te has casado con una plataforma que no evoluciona C. desmotivas a la gente los más brillantes seguirán a nuestro sitio ¿quién se te queda? el pozo el que no encuentra trabajo en otro lado el que ya con el set de habilidades que tiene que es Pascal y Power Builder ya no va a encontrar trabajo en ningún lado entonces primera consideración pensados el coste que tiene migrar esa plataforma y el coste que tiene no migrar la plataforma porque uno de los problemas que tenemos con este tipo de cosas es que el coste de hacer todo el mundo lo ve uy esto es un millón de dólares tal no sé cuánto pero el coste de no hacer existe pero si no sabemos calcularlo y como no sabemos calcularlo y no se ve pues no pasa nada pues no tienes un coste de motivación de gente tienes un coste de rotación de personal tienes un coste de atracción de talento entonces lo primero que os diría es intenta evaluar si realmente nos deberíamos de plantearnos y ir mirando poquito a poco esta plataforma o alguna cosa así pero suponiendo que tú dices mira ya no escucharon de la plataforma yo todos los trimestres tengo que hacer facturas y tengo que presentar el IVA me encanta me motiva es una cosa de uuuu el IVA es un coñazo pero lo tengo que hacer ¿por qué? porque si no lo hago me cierran la empresa y si me cierran la empresa entonces me voy a motivar muy poquito entonces también la gente debe la gente debe entender que el trabajo tampoco es un kindergarten diario todos los días con unicornios y con fuentes de arco iris y tal hay días muy chungos lo que tenemos que hacer es compensar señores esta semana nos toca facturas bueno pero el viernes hacemos hackathon para compensar una semana muy fea de facturas intentamos compensar una regla muy buena de motivación es intenta ofrecer entre 3 y 5 factores positivos por cada factor negativo de forma que cuando hagamos el pros y contras hayan 3, 5 factores positivos por cada factor negativo y esto es muy importante hay mucha gente que se sienta solo en es que mi jefe me falta respeto mi jefe me falta respeto mi jefe me falta respeto es decir hay algo positivo en tu trabajo hay algo que te parezca a mí y dices mis compañeros son espectaculares el producto es increíble estamos salvando vidas si uno le pido pues a lo mejor te parece la pena matar al bobo de tu jefe pero estás salvando vidas estás perdiendo un montón tienes unos compañeros increíbles y bueno sí hay un estudio que se hizo siguiendo a varias parejas a lo largo de muchos años viendo a ver el problema de conflictos en pareja y entonces este es lo que lo mencioné desde el primer libro y decía hay parejas que tenían una serie de conflictos hace 20 años y 20 años después siguen casados y siguen teniendo el mismo conflicto pero son parejas en las que cuando les pides que evalúen que tienen de negativo a la pareja es que nunca tapa el champú en la ducha pero hay cosas positivas me quiere un montón me cuida mucho siempre está pendiente siempre hay más cosas positivas que las cosas negativas y cuando hacemos el balance las parejas que son capaces de mencionar entre 3 y 5 cosas positivas porque las cosas negativas tienden a perdurar más en el tiempo ¿no? tienden más sin embargo hay gente que dice tengo conflictos con una persona la dejo y entonces se buscan otra persona ¿y qué hacen? han cambiado un set de conflictos por otro es que ahora tengo otros conflictos con esta persona pum la dejan ¿cómo con otra persona? es que tengo otros y sigues buscando sigues con el ideal de que voy a encontrar una persona con la que no tengo ningún tipo de conflicto eso es irreal es decir los seres humanos la perfección entonces es muy poco es muy poco pragmático es muy poco práctico en lugar de eso intenta trabajar esos conflictos reducirlos en la medida de lo posible y potenciar también las cosas positivas entonces cuando tiene gente que dice señores lo primero es asumirlo no decirle ¡guau tío! semana del pascal la gente va a decir me estás tomando por bobo no, pues el pascal es muy bonito entonces hay que decir señores sí esto es una lecha hay veces que yo he tenido clientes un poquito complicados y he tenido equipos y he dicho señores sí el cliente nos está haciendo pasar la decaín pero este proyecto es el que nos permite aguantar los siguientes tres meses hasta que empecemos el siguiente proyecto y por el camino que vamos a hacer venga viernes de cervezas vamos a hacer vale he intentado introducir cosas nuevas para decir bueno sí y lo primero es decir señores soy muy consciente de que este proyecto es un fiel ¿qué queréis que os diga? intentaré por todos los medios que el siguiente proyecto salga mejor rota a la gente ofrecer otro tipo de cosas oye semane estás trabajando en el producto este muy chungo es una tecnología muy antigua pero precisamente porque tú estás trabajando en esta tecnología antigua tú vas a ir a un curso de angular y de IOS y de no sé cuánto para que no pienses que te estás quedando atrás entonces es un trade-off señores el que trabaje aquí le vamos a ofrecer algo a cambio ¿no? para que te digas bueno pues hay una ventaja y un inconveniente espero haberte dado un par de ideas de todas maneras insisto si no hay una zarza ardiente diciendo que utilices sistemas legacy verás tú yo siempre cuento yo viajo mucho por el mundo y en cada cultura meto la pata de alguna manera y esta de las zarzas ardientes se me escapa alguna vez en Israel y te miran como esto y yo ay, perdón no, pero esto me pasó en una empresa en Israel es que nosotros tenemos unos procesos y yo pero vamos a ver los procesos ¿quién no los entregó? Moisés en lo alto al Montesina y mierda no, perdón no, perdón no, siento mucho quiero mucho de verdad yo soy de meter la pata yo soy de meter la pata mucho, mucho un saludo a mis amigos de Israel no, me llevo pero lo pasamos muy bien yo estoy encantadora me lo paso muy bien de hecho hace ya tiempo que no voy y me encanta eso es espectacular entonces ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra? sí, gracias yo tengo una pregunta es que en la presentación pues vi muchos ejemplos de empresas de Europa de Estados Unidos pero ¿qué pasa con las empresas de América Latina? ¿qué crees? ¿cuál es la diferencia? ¿por qué crees que no ha tenido tanto impacto como la de esto? te voy a dar las gracias por la pregunta porque me la has puesto a huevo Semco es brasileña el libro de Radical de Ricardo Sembler Semco además es una empresa que todo esto que hicieron lo hicieron en los años 80 no se le dice una de esto entonces mucha gente me dice no, pero es que esto aquí siempre vas a encontrar un ejemplo de una empresa excelente en España que somos un desastre tenemos Inditex y es la empresa que ha traído lean al mundo textil y son buenísimos haciéndolo hasta el punto de que el dueño de Amancio Ortega es una de las personas más ricas del mundo entonces todos los españoles les odiamos ¡Uy, Amancio Ortega! ¡Uy, explotador! porque no se puede tener triunfo en España en España no puede tener éxito eres odiador y yo al contrario yo pienso que su señor que ha hecho las cosas muy bien lamentablemente entonces no te lo pienso eso y que lamentablemente no se debe conocer ha quedado esto muy raro ¡Toma, Amancio! ya te llamo no, te llamo bueno, Amancio y entonces SEMCO es una empresa que en los años 80 antes de hacer una gran transformación de su cultura interna os recomiendo mil veces el libro y han hecho cosas como por ejemplo en SEMCO los jefes no contratan a los equipos y a los empleados son los equipos y los empleados los que contratan a los jefes los equipos entrevistan a una persona y le dicen ¿y usted por qué quiere ser nuestro jefe? imagínate esa entrevista no, no, no y le preguntan ¿y usted cómo nos va a ayudar a ser mejores? ¿y usted cómo nos va a ayudar a mejorar? ¿y usted qué va a hacer para que nuestro equipo sea más efectivo? y después de una serie de rondas los equipos vienen y dicen queremos que ese señor nos lidere queremos que ese señor nos ayude contratamos a un coach para correr la maratón entonces cuando empezaron a hacerlo todo el mundo le decía a Ricardo Semper no, pero esto de la gente va siempre van a contratar a uno que sea una marioneta que lo pueda manipular y al contrario lo que buscaron los equipos fueron gente con muchísimo talento porque los equipos lo que quieren es aprender y mejorar cultiva el hambre por la mejora continua y pasan cosas maravillosas entonces Semper es una empresa brasileña me gustaría pensar en otros ejemplos más de aquí y seguro que los hay pero sería el primer ejemplo que os diría cuidado con caer en la trampa de no pero eso aquí no va a funcionar eso aquí no va a ser posible eso aquí y digo aquí en esta sala aquí en el hotel Fort Point Sheraton aquí en Cali aquí en el Valle del Cauca aquí en Colombia ¿dónde está la raya? ¿dónde está la barrera a partir de la cual dicen no funciona no funciona no funciona y funciona no es así es muy tentador vuestro cerebro lo que intenta es encontrar razones por las que mañana no me tengo que embarcar en un proceso de mejora continua que va a durar toda mi vida porque ay que peneza más grande y eso aquí no va a funcionar el cerebro no quiere que hagáis energía el cerebro pasó mucho frío en las glaciaciones y entonces dice no, no, tú díate en una piel de búfalo y quédate en la cueva y no hagas nada porque en cualquier momento puede pasar un búfalo por la puerta y tienes que quitar la piel y salir corriendo y estar tres días corriendo detrás del búfalo hasta que lo cazas y lo matas entonces tienes que guardar energías y guardar calorías entonces no vayas al gimnasio líate en una manta abre un helado y mírate la novela por si vas a un búfalo y tú dices pero qué búfalo si yo soy desarrollador frontel de javascript y dices ¡ah, tata, tata, tata! ¡búfalos! ¡pensa en los búfalos! tu cerebro no quiere que hagas esfuerzo y quédate a las energías entonces muchas veces no, aquí no de hecho hace poco me ha pasado es una empresa en Panamá de un sector determinado digamos yo que soy fabricante de bolsa de plástico y llegas a esta empresa y te dicen pero esto del agilismo lo está haciendo algún fabricante de bolsa de plástico en Panamá y tú dices ¡puede que no! ¡ah, entonces no! ¡tío, pero lo está haciendo mucha gente en muchos sitios! ya por el hecho de que nadie lo está haciendo en tu país y que tú puedas ser el pionero ya no lo quieres hacer ¡ah, no! pero eso aquí no qué pena si no lo está haciendo nadie entonces no tío, te estoy trayendo entonces muchas veces es tentador pensar aquí no funciona aquí no vale sí hay empresas aquí que están siendo excelentes y magníficas hay startups hay empresas de desarrollo de videojuegos hay software factories que están trabajando para Estados Unidos y se está haciendo aquí el desarrollo hay muchísimo talento y yo que viajo mucho por el mundo yo les digo que aquí hay talento para aburrir y hay talento espectacular no lo digo por quedar bien no sé si con esto contesto a la pregunta pero mírense de verdad el libro de Radical el libro de Radical la versión original la versión que escribió en portugués en brasilero se llama José está loco porque la gente decía no, le voy a dejar a la gente que se ponga su salario y los dijeron José está loco está loco ¿cómo es posible? entonces es muy muy recomendable la última imposible ¿qué hacer cuando uno está en una empresa en donde ya se hace aquí siempre se ha hecho y se hará así y yo no tengo manera de cambiar eso a ver todas las empresas y todos los grupos humanos pueden ser cambiados es una acción si se pudo cambiar Sudáfrica con la política de la apartheid si se pudo cambiar Estados Unidos con los derechos mundiales si se han podido cambiar yo qué sé la India con la independencia con el movimiento no violencia si cambiamos países enteros ¿cómo no vamos a poder cambiar una empresa? y hay mucha gente que dice no, pero es que tal yo solo soy una persona y una persona sola no puede cambiar nada y hay una frase maravillosa que dice no es que un grupo pequeñito de personas no pueda cambiar el mundo es más bien que toda vez que el mundo ha cambiado ha empezado con un grupo pequeñito de personas pensarlo yo venga la voy a contar que son las 8 de la tarde en el año 32 de nuestra era hubo un señor que de repente dijo oye que piensa una cosa ¿y si nos amamos los unos a los otros? entonces vinieron los romanos y lo clavaron a una tucha por decir tostadas pero vinieron otros 12 que dijeron oye cuidado esto es un concepto ¿eh? que esto de amarnos entonces a uno le portaron la cabeza a otro lo tiraron a los leones a otro le pegaron fuego pero entonces había otros 200 que dijeron no pero oye que lo descuide ¿eh? y 300 años más tarde pues tienes la conversión del sacro imperio romano germánico al final dicen los romanos que pesados los cristianos machos venga vale sí vale cristianismo 300 años entonces hay veces que pero comienza con una idea muy chiquita de un señor que no verás emperador de carpintero y te cambia el mundo ¿no? entonces una persona un grupo pequeñito de personas a lo mejor a lo largo de mucho tiempo a lo mejor en poco tiempo pueden cambiar mucho las cosas es muy tentador la idea de decir no claro pero es que el director no quiere los gerentes no quieren la empresa no quiere siempre le pongo un mismo ejemplo imagínate la gente en la India diciendo oye Gandhi que hemos pensado en independizarnos de Gran Bretaña y dice Gandhi ah sí pero es que qué pena la reina no quiere ah claro la reina no quiere bueno entonces nada joder claro de eso se trata se trata de que la reina no quiere pues tenemos que rengacemos ¿no? oye Nelson Mandela oye Nelson ¿qué hemos pensado? y si le damos el voto a los ciudadanos negros que somos mayoría ya pero es que los blancos que mandan no quieren tampoco ah claro no lo habíamos pensado así claro joder ese es el problema ¿no? si gente sin poder metida en una cárcel sin ningún tipo de influencia pueden ir creando ese primer pequeño grupito de gente que empieza a hablar a teorizar a discutir y empezamos a evangelizar y a contar y empezamos a emocionar y empezamos a entusiasmar y nos tiran piedras y nos escupen hay una frase muy buena que decía Chavigoz ¿no? que dice si no te escupen no lo estás haciendo bien ser un agente del cambio implica que te escupan asúmelo ¿no? entonces si no te tiran piedras no estás molestando lo suficiente tienes que molestar más es parte del proceso del cambio todas las empresas pueden ser cambiadas pero en última estancia cuando ya las cosas se llevan al extremo de lo de lo que si yo creo que con constancia todo acaba cambiando y todo acaba de armándose pero hay veces que uno dice mira o no tengo el conocimiento no sé cómo hacerlo o no tengo los recursos yo ya no tengo más tiempo más ganas más fuerzas entonces hay veces que uno puede llegar y decir bueno pues voy a buscar donde sí pueda hacerlo y Urgen llega un momento en el que dice existen empresas explotadoras porque hay gente que consiente en ser explotadoras existen empresas terribles porque hay gente que decide trabajar en esas empresas terribles y no irse entonces todos también tenemos un poquito de responsabilidad en seguir manteniendo una empresa que consideramos que sea marina y tal todas las personas que trabajaban en un Lehman Brothers tienen la responsabilidad de lo que hicieron ustedes sabían lo que estaban haciendo ustedes sabían que estaban vendiendo paquetes de subprime como derivados y que estaban iban a crear una crisis pero estaba igual porque veis que gano dinero usted es responsable subsidiario si usted sabe que se está matando que se está robando que se está incumpliendo la ley y no lo señala y no lo denuncia y no grita y no se opone usted es cómplice usted es cómplice entonces lo menos que podemos hacer es decir bueno pues yo sigo trabajando pero a las 6 de la tarde me vengo a unitar y protesto y digo tenemos que cambiar lo que tal y nos reunimos con más gente y por eso os vuelvo a aplaudir a todos los que estáis aquí porque dicen yo sí en mi empresa todo es igual pero yo me vengo aquí y digo pero no se podrá hacer algo y eso es muy grande el tener a gente ya en movimiento y tener a gente reuniéndose eso es muy grande entonces no seáis cómplices las cosas están ocurriendo no podéis pararlas fenomenal pero como mínimo protestarlas eso es lo que siempre es que si protesto me van a reñir pues tío si no puedes hablar ¿dónde vives? en la película y cuando esto cierro de verdad que no cierro en todo lo alto en Blade Runner el personaje Roy Batty en el Nexus 6 interpretado por Roger Howard dice hay una frase que dice es toda una experiencia de vivir con miedo ¿verdad? eso es lo que significa ser un esclavo entonces es verdad cuando vivimos con miedo somos esclavos cuando la gente vive con miedo a que la destinan con miedo a perder la nómina se hacen esclavos de una nómina se hacen esclavos de un empleo y tienes personas que viven toda una vida una vida que hasta que se demuestre lo contrario es la que tienes y te han dado hasta que se demuestre lo contrario es tu experiencia vital y te la han arruinado en una empresa porque te da miedo perder la nómina entonces yo tengo que es muy fácil desde aquí desde mi posición con un marcador y con una pizarra decir por lo que tienes que hacer es dimitir y los otros sitios cuidado yo animo mucho a la locura desde el púlpito yo lo entiendo mi posición puede ser más cómoda pero debo de animaros como mínimo a opositar es decir a no ser cómplices a señalar las cosas que se están haciendo mal y a abrir conversaciones yo no puedo cambiar la empresa vale pero podemos hablar podemos abrir conversaciones sobre cómo podría ser yo no digo que no abrimos nada pero podemos abrir conversaciones sobre cómo sería la empresa de otra forma o tampoco pues no se puede hablar entonces donde estamos yo creo que conversaciones es decir hablemos generemos grupos intercambiamos ideas es algo que siempre vais a poder hacer ¿ok? por lo demás gracias a todos otra vez de verdad sois unos titanes aguantándome a mi que soy muy pesado aquí ocho horas y todas las horas que sean animaros a a seguir en contacto tenemos de aquí masa crítica esto es espectacular ¿no? tanta gente en Cali queriendo hacer las cosas de una manera diferente yo creo que ya aquí tenéis un movimiento potentísimo en marcha mantenerlo cumplirlo estar en contacto mandaos mira que vídeo tan bueno mira que vídeo tan bueno ¿te voy a dar alguna manera de descubrir todo esto? ¿algún mensaje? si ya todos llenaron la lista estábamos rotando ¿o dónde quedaron? ya todos ¿alguien falta? si alguien falta se apunta por favor las dejan allá en esa mesa cuando van saliendo los que tengan la lista las dejan allá por la mesa y contarles que ahorita vamos a ir a no sé si ya alguien se apuntó o se la quiere apuntar a ir a Cervezas Ágiles vamos a ir a Burgon que es como el sitio más cerca que está acá los que se vayan a apuntar a Cervezas Ágiles con Ángeles entonces se quedan ahí perfecto y por lo demás como decimos en Andalucía ¡irse! gracias a todos gracias gracias